Ok, nos encontramos sobre en la colonia Laredo, aquí en la ciudad de Poza Rica, elementos de la fuerza civil en recorridos por estas calles, estas privadas de esta colonia, localizaron esta unidad de alquiler marcada con el número 336, la cual presenta placas sobrepuestas esta unidad, estas placas 7873XU cuentan con reporte de robo, por lo cual están asegurando la unidad para ponerla a disposición de las autoridades ministeriales en el interior de este vehículo se aprecian prendas de vestir, algunas bolsas, boletaje de radio taxi y pues ya aquí la grúa lo tiene enganchado para comenzar con su traslado al corralón y pues ya serán las autoridades ministeriales quienes se encarguen de verificar si esta unidad participó en algún ilícito, aquí vemos las unidades de fuerza civil en esta calle privada de la colonia Laredo desenganchando haciendo el inventario de la unidad para comenzar con su traslado y pues vecinos aquí del sector señalan que tiene ya varios días aquí abandonada estamos en la colonia Laredo es el apoyo que fuerza civil proporciona de manera inmediata al encontrar vehículos de dudosa procedencia y pues tras verificar con los vecinos de que no se trata de ninguna persona de aquí de los alrededores comienzan a asegurarla, esto obvio, tras verificar las placas y darse cuenta que estas cuentan con reporte de robo cosas historias las cuentan con reporte de información como supposedly decirte, va a certified más Görlada que haya conocimiento se ha enviado